Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Dalía. Nombre femenino de origen griego. El significado de Dalía es, hermosa como la Dalía. En este caso tengo que decirte que es una mujer amante de la naturaleza, tiene un temperamento agradable y siempre busca la forma de ser feliz. También, hablando del amor para Dalía es una persona que pocas veces intenta enamorarse, pues cree que cuando una persona llega a tu vida, es porque el amor verdadero ha llegado. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.